¿Qué es la jornada de fomento? ¿Qué es la jornada de fomento? El sentido de esto es que ninguna sala de lectura se puede sentir sola. El segundo momento tiene que ver ya con un trabajo más lúdico, más creativo de hacer el perfil de su sala de lectura, el perfil del mediador, en donde los mediadores hablan de por qué iniciaron la mediación, por qué les gusta, qué les emociona, cuáles son sus sueños y sus objetivos, cuáles son los retos y las necesidades que tienen hacia adelante. Pero además hay otro momento muy interesante en donde una persona que es significativa para las salas de lectura en el Estado nos acompaña. En Guerrero estuvo Martín Donalmeyotl, que es indígena, escritor, poeta, está haciendo su doctorado, un referente importante para las salas de lectura. Y con él hablamos de la brecha que tenemos y todo lo que nos falta en torno al fomento a la lectura y las lenguas originarias. Posteriormente es una plática con una charla con Paco, con Paco Taibo, muy horizontal, muy fraterna, muy abierta. Ahí sale el tema de las nuevas tecnologías, de los pueblos originarios y el fomento a la lectura, de un festival virtual que se pudiera hacer en Guerrero, de un mayor cobijo a los paralibros. Hay 10 paralibros allá y 8 manejados por este excepcional voluntariado de salas de lectura. El tema del fomento a la lectura y los derechos humanos y cómo tiene que crearse esa nueva narrativa. Es ese discurso que tenemos que construir entre todas y todos para entender que el fomento a la lectura es un derecho y es un derecho cultural. Esos son como los momentos de trabajo en estos tres días de este ejercicio virtual. Y las salas de lectura cierran con dos trabajos regionales y colaborativos. Uno de ellos es el mapa de localidades lectoras con sentido y el otro es la planeación del trabajo que podrían hacer de manera conjunta como regiones hacia adelante. Lo que tiene que ver directamente con el mapa es una cosa muy rica porque son todos los actores que están en el territorio. Ellos hacen un mapa con íconos inventados por ellos o inventadas por ellas y describen a su comunidad. Puede ser desde la colonia, el municipio, la región y alzan la mirada y no solamente se ven primero entre las salas de lectura, sino con otros actores trabajando y haciendo un trabajo colaborativo para hacer circuitos de fomento a la lectura. Ese es el trabajo que mostraron en estas jornadas virtuales y además cerraron con una reflexión en torno a cómo se ven trabajando estas regiones de manera colaborativa. Primero región por región y luego sumando esas regiones cómo se ven trabajando el fomento a la lectura en el Estado. Primero región por región y luego sumando a la lectura en el territorio.